Ya no me importa ¿En qué empezarás? Ya no me importa Saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas algo Estoy cansada que me preguntan siempre de ti ¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? Ya no me importa Dónde estés Ni con quién estés ¿En quién pensarás? Ya no me importa Saber qué haces O si te sientes bien Si necesitas algo ¿Dónde estarás? ¿En quién estarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién pensarás? ¿En quién te atariciarás? ¿En quién te atariciarás? Saber qué ese hombre soy yo ¿Quién tocará? Tu dulce piel, saben que ese hombre no soy yo, quien te hará el amor, quien te hará mujer ¿Dónde estarás? ¿Quién estarás? ¿En qué pensarás? ¿Quién te atariciará? ¡Suscríbete al canal!